El millonario ruso Mikhail Friedman ha presentado su dimisión como director general de la empresa petrolera ruso-británica TNKBP. Esto es lo que ha anunciado en un comunicado el grupo sin explicar cuáles son las razones de esta dimisión que entrará en vigor dentro de 30 días. TNKBP es el tercer gran productor de petróleo de Rusia.